Él está estable, yo lo veo en franca recuperación y deseoso de que los médicos den de alta para estar de otra vez frente a la lucha a favor del pueblo dominicano. Entonces usted dice que el Senado se ha convertido en un cuartel militar. Sí, no me crean a mí, déjenme la vuelta por allá. Es un cuartel militar y policial, el parqueo del Senado de la República. ¿Quién dio esa aboración? Bueno, yo me imagino que no puedo darlo yo. ¿De acuerdo? No voy a darlo yo. Bueno, yo no sé la respuesta. Yo sé que vi, yo vi el parqueo del Senado convertido en un cuartel policial y militar. ¿No lo van a atentar esta medida? Bueno, ¿para qué tú sacas militares a la calle? Para que masacre de una población. Esperemos la masacre. ¿Usted cree que va a haber sesión hoy con este ambiente que haya que afuera? Yo espero que sí. Muchas gracias, Orlando.